El Efecto 2000 El Efecto 2000 Las sectas se extendían por todo el mundo y Canarias no fue una excepción. Pero si una cobra de especial importancia por encima de todas aquellas que proliferaron en nuestro archipiélago, esa fue la secta de Heidefitkao. Ellos siempre se consideran los elegidos. Son elegidos bien porque han sido elegidos por Dios o por algo divino y ellos se creen los conductores que deben de guiarlos en la travesía de aquí terrenal. Ella tenía ese concepto de sí misma de yo soy como una elegida. Es la sensación que a mí me da. Era una mujer astuta, era una mujer que lo que quería es hacer dinero, que lo que quería era conseguir placer de manera fácil. Pero al final se creyó su propio personaje. El Efecto 2000 El Efecto 2000 El Efecto 2000 El Efecto 2000 La actuación policial más importante contra una secta en España y que ha despertado mayor expectación nacional e internacional tuvo lugar en enero de 1998 cuando la psicóloga alemana Heidefitkao Garte era detenida en Santa Cruz de Tenerife. La terapeuta habría convencido a sus seguidores para que esa misma noche se quitaran la vida en el Teide y así poder evadirse del fin del mundo transportando sus almas al interior de una nave extraterrestre. Una historia impresionante de uno de los grupos sectarios más importantes que han pasado por nuestras islas, que levantó ríos de tinta en su momento. ¿Cómo una psicóloga llega a ser detenida y acusada de cometer presuntos delitos de inducción al suicidio, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita? Para acercarnos a la historia de Heide, es imprescindible entender de qué tipo de sectas estamos hablando y cómo funcionan. Juancho, para situarnos, ¿qué debemos considerar secta? ¿Qué es una secta? En primer lugar hay una desinformación total antes, durante y después de que es una secta. La secta como tal en España sigue a gente identificando con algo religioso. Nosotros como asociación a nivel académico, a nivel de organizaciones internacionales que trabajamos en esta materia, preferimos hablar de grupos coercitivos, porque es la coerción que ejerce un grupo de cualquier índole. A través de uno de esos eslogans, a través de una argumentación, a través de unos mensajes, tú no eres consciente, pero empiezas a limitarte no solamente tu libertad, sino sobre todo tu argumentario propio, tu propia personalidad. Es un grupo totalitario que no solo se circunscribe al ámbito religioso, sino puede ser también pseudocientífico, cultural, esotérico, en el que se exige a sus miembros una devoción absoluta hacia el líder, y que utilizan para captar y para adoctrinar unas técnicas de persuasión coercitivas, que lo que buscan es la destrucción de la personalidad. ¿Se pueden catalogar distintos tipos de grupos coercitivos? Hay grupos desde este ámbito religioso, desde grupos que utilizan la salud, por un lado, como arma de captación, y a partir de ahí te venden, podemos decir, una argumentación, te venden un mensaje en el cual te dicen, bueno, pues te vas a curar del cáncer, porque, bueno, cada uno monta la película que quiere, y ahí estamos hablando fundamentalmente en el tema de la salud, no estamos hablando de cuatro iluminados, estamos hablando de muchísima gente, de cientos de personas, digo, vamos a decir, gurús para entendernos, y de miles y miles de seguidores. ¿Cuántas sectas hay en España? Que podemos decir cuántas sectas hay en Canarias. Pues si vamos a hace 20, 15 años, podríamos tener una estadística aproximada, que podía ser en base a los carteles que veíamos por las calles, a las pseudo, podríamos decir, conferencias de lo más valpinto que había en los centros culturales, o cívicos, o bibliotecas en cualquier pueblo o ciudad aquí de Canarias, y en base a eso podemos decir, podemos hacer una estadística. Hablamos de estrategia y de Ficcao. Lo que prometía era un mundo mejor que en el que vivíamos para lo que era imprescindible que te suicidara. Correcto. Ya de entrada era poco atractivo el precio que había que pagar. ¿De qué manera conseguían? Que a pesar de saber eso, la gente entrara en ese tipo de organizaciones, sectas o grupos coercitivos, como queramos llamarlo, que no permanecieran en ellos y además estuvieran dispuestos a suicidarse. La capacidad que tienen estas personas, que ya tienen una patología psicológica que está muy estudiado, es decir, son, como decir, unos atrapalotodo, entonces atrapalotodo y atrayentes. Ellos siempre se consideran los elegidos. Son elegidos bien porque han sido elegidos por Dios o por algo divino y ellos se creen los conductores que deben de guiarlos en la travesía de aquí terrenal. Si son religiosos, pues en esa travesía terrenal. Pero siempre ellos no consideran que están haciendo nada malo. Ellos consideran que son los elegidos y que tienen que conducirles. Te pueden decir cualquier cosa de la forma que te desean, que una vez que te han atraído, si encima te plantean el suicidio, claro, no te plantean el suicidio como lo podemos imaginar, que los tiramos todos por la ventana o hacemos una escabechina, no, no. Por ejemplo, el suicidio que hubo en algunos lugares del mundo en aquella época, pues se tomaban, no digo el cianuro, se tomaban un tipo de pocima, se echaban todos en la cama y ahí se quedaron, ¿no? Pero la gente es capaz de creérselo todo ciegamente, porque aquí hay un aspecto que es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad de las personas no depende de si uno es rico, si es pobre, si sabe mucho o sabe poco o qué situación. La vulnerabilidad viene en base a unos agujeros, no sé si negros o blancos, que una persona no tiene cubiertos, fundamentalmente de reconocimiento, de empatía, de muchas historias. Si tú tienes la capacidad económica de montar, vamos a decir, un chiringuito, un espacio, tú puedes poner un tipo de servicios variopintos, tú a partir de ahí empiezas a generar un grupo, un grupo que pues es tres, cuatro, y a partir de esos tres o cuatro, pues esto es casi como de forma poliédrica, vas creando más gente. Esa misma gente, si se va a su país, pues va a explicar que estuvo en un lugar determinado, que había una espiritualidad, que los amaneceres, que si abajo del teide, que si me metían un cáten en el lanzalote, bueno, cada uno montaba la película que quiere, claro, esa película bien montada, con buen marketing de la época. Y ahora, ya le y te cuento, atrae mucha gente. Las víctimas suelen ser gente joven, personas mayores también, y sobre todo personas que sienten soledad. Aparte de las personas que en el momento que sienten soledad, es el momento más vulnerable para ser captado. Últimamente lo que se suelen utilizar, la mayoría de las sectas, es internet. Aunque siempre, tradicionalmente, se les ha captado a la gente en estaciones de autobuses, en estaciones de trenes, aeropuertos, hospitales, cárceles, parques, en muchísimos sitios. Susan, gracias por participar en este programa. Nos gustaría que nos contara a nivel global sobre las sectas que emergieron a finales del siglo XX, sectas que hablaban del fin del mundo, apoyándose en que se llegaba al fin del milenio, y que incluso apoyaron suicidios masivos. ¿Qué cree usted sobre todos estos líderes de sectas, que hablaban de suicidios? ¿Eran locos o eran asesinos? Bueno, si usted pregunta sobre líderes, fundadores y líderes y profetas de sectas, movimientos, cultos, ¿qué le llamas? En general, yo diría que son diferentes. Tienen orientación sexual diferente, tienen características diferentes, personalidades, algunas de ellas son muy sociables, algunas de ellas son muy aburridos. Se puede encontrar muy, muy diferente. De hecho, los líderes de todas estas sectas eran personas políticamente correctas, eran personas amables, normales. Y muchos de ellos, por supuesto, son muy deliciosos, y, ¿sabes? Son maravillosos, y amables, y tienen carisma. Esta persona tiene una especie de presencia mágica. Hay otro grupo muy famoso también que se llama La Orden del Templo Solar. ¿Qué fue lo que hicieron exactamente? Bueno, eso fue un grupo fascinante. Tienen dos suicidios más en Quebec que seguían el suicidio más original en Switzerland en 1994. Si estudias este grupo, no había indicación de que estaban planeando este acto violento, porque, en realidad, su sistema de creencia parecía que estaban preparando para una nueva edad cuando las cosas se quedaran mejor y mejor, que sería glorioso. Un recorrido de RCMP confirmó que hoy hay una investigación en la investigación de la ganadería por el culto del templo solar solar. 53 miembros murieron en Quebec y en Switzerland la última semana. Una de las sectas de más renombre a nivel mundial fue La Orden del Templo Solar. fundada en Suiza en 1984 y a la que se le atribuyen numerosas muertes de sus seguidores. Tuvieron cierta presencia en Canarias. Su fundador, el militar neonazi Luke Lloret, llegó a realizar una conferencia en el sur de la isla y el único español fallecido en un suicidio colectivo promovido por esta secta suiza fue precisamente un tinalfeño. Esto provoca que las autoridades relacionen este grupo sectario suizo con la secta de Haiti y Fitcao abriendo una investigación por la captación de posibles víctimas. Gracias. ¿Cuál es el perfil de la persona que acude a un psicólogo como usted, experto en secta? ¿Y de qué nivel estamos hablando? Estamos hablando de gente que está preparada, gente que es más bien inculta. Los perfiles suelen ser lejos de lo que se pueda pensar personas con intereses e inquietudes intelectuales. Es verdad que hay grupos que se dedican solamente a personas vulnerables de baja cultura, pero hay un perfil alto de personas bastante incultas e interesadas en explorar intelectualmente diferentes terrenos. ¿Hasta qué punto hay que estar mal para seguir a alguien que te está diciendo que te tienes que suicidar para pasar a otro plano de la vida o a otra vida? Claro. Eso es una intriga. No creo que haya que estar tan mal, sino que te hacen llegar hasta ese punto. Es como el radicalismo islámico, personas que van a dar su vida por algo que tiene que ver mucho más allá de las leyes terrenales. O sea, hay una misión más allá que el resto de humanos no vamos a comprender y hay que rendir pleitesía a esa nueva misión que ha aparecido. ¿De una secta destructiva cuál sería el perfil? A la persona se la tiene que aislar. Se la tiene que aislar primero de la sociedad, diciéndole que la sociedad es muy mala, está degenerada, no se puede confiar en nadie. Lo intentan aislar de la sociedad. Una vez que consiguen decirle que la sociedad es mala, entonces ya intentan aislarlo de sus amigos, de sus amigos, de su mujer, de su pareja. Cuando la persona está sola es muchísimo más vulnerable, somos animales sociales, necesitamos el contacto con la sociedad, lo aislarán por completo y le harán ver que el único que existe es la secta y dentro de ese grupo totalmente cohesionado él no puede salir. De hecho, en las primeras fases de catación de una secta está lo que se llama el bombardeo de amor. O sea, la persona de repente se ve casi agobiada por unos signos externos tan grandes de amores a la persona que no se lo pueden creer. O sea, es casi como si el sistema emocional colapsase. La secta, por supuesto, que lo que atacan es a los sentimientos. Nunca van a atacar a la inteligencia. Saben que eso es el... que ahí no pueden. Se van a utilizar también técnicas neurofisiológicas. Esas técnicas son muy peligrosas. Van a atacar lo que es la mente del individuo. La mente resiste hasta un punto determinado. A partir de ese punto la mente cede. Para ayudar precisamente a que la mente ceda, dos de las características principales que utilizan son, primero, la delación del sueño. El neófito va a dormir mucho menos de lo que su cuerpo necesita. Le va a decir además que dormir no es algo necesario. Es una necesidad que él tiene porque no está en armonía con el universo. En el momento en que esté en armonía con el universo la energía del universo va a ser la suya y no va a necesitar los tiempos de descanso que realmente son necesarios. La otra es la alimentación. O sea, una alimentación deficitaria y sobre todo baja en proteínas suele ser muy habitual ayuda precisamente. a que la persona sea bastante más vulnerable. O sea, que cualquier persona está desprotegida ante una secta. Sí, sí, porque la capacidad que tienen estos grupos en positivo la que tienen es que se saben mimetizar y que no lo sabemos encontrar o entender. Entonces, hay una amalgama de temáticas todas muy interesantes para prácticamente todo el mundo. Puede haber desde el deporte, desde el crecimiento personal, desde una sanación de una enfermedad. Hay para todos en un momento determinado puede haber un tema, una formación determinada del área en la que yo soy, que ese grupo se ha ido convirtiendo o ya nació como un grupo coercitivo. Pero sí que tiene que haber un punto anímico en la persona que es el punto de partida, ¿no? En el que cualquiera puede caer. Yo soy partidario de que siempre se habla de la vulnerabilidad, ¿no? O de que una persona ha pasado por una crisis y busca ayuda o necesita amistades o necesita cercanías, aparece una persona confiable, etcétera, etcétera. Pero en el punto en el que estamos también existe una inquietud, también podría ser no tanto vulnerable, sino una inquietud por superarnos, ya que es algo muy cultural, pues de la propia inquietud de ir creciendo como persona, puedes ir explorando unos terrenos que te podrían derivar en terrenos sectarios. Pero sí que es verdad que hay más posibilidad de que una persona sea captada si se le explora y se le explota la vulnerabilidad. Se puede salir de una secta destructiva Se puede salir, por supuesto que se puede salir, pero se necesita ayuda. O sea, al igual que el drogadicto necesita una ayuda exterior para poder superar su drogadicción, el daño que se produce, sobre todo en una secta destructiva, el daño es tan grande que las personas se ven totalmente desamparadas, pierden incluso lo que es la capacidad de razonar. Hay algunas sectas en las que las víctimas llegan a un aniñamiento de los rasgos. Uno los ve y dice parecen niños, habla con ellos y dice reaccionan como un niño porque es que han sido totalmente anulados. Su voluntad ha sido destruida por completo. Entonces, ¿se puede salir? Sí, por supuesto que se puede salir, se puede salir de todo, pero se necesita mucha ayuda, mucha paciencia y, bueno, un buen equipo de psicólogos que estén apoyando a la persona. ¿Y qué nos puede contar de la secta de FITCAO? Fue la primera vez que en España por parte de la Fiscalía se acusó a la líder de una secta de lesiones contra la salud mental. En boca de todos está saliendo en todos los artículos periodísticos y sobre todo de la época que la hipótesis con la que se trabajaba era que los adeptos de sus sectas se iban a suicidar y después se va a abrir una nave espacial para llevar sus almas al planeta Sirio. Bueno, el problema es que no se pudo demostrar. Bajo el típico perfil de líder sectario, Heide Fittcalgarte creaba en la década de los 90 la secta conocida como Centro de Entrenamiento para la Liberación de la Energía. La alemana aprovechaba su profesión de psicóloga para la captación de adeptos realizando su actividad sectaria en el municipio de Arona al sur de Tenerife. ¿Qué tiene de particular el municipio de Arona generalmente todos estos municipios turísticos tanto aquí en Tenerife como en otras islas para que aparezcan este tipo de sectas de organizaciones grupos? Pues lo que tienen de particular es que precisamente por su condición de municipios turísticos que reciben a cientos de miles de turistas de todo el mundo especialmente del centro y del norte de Europa el poder pasar totalmente desapercibido. Todos sabemos que en las islas canarias principalmente las islas de Tenerife Gran Canaria y también en Fuerteventura hay una población germana tanto residente como flotante como turistas todo el año muy importante y eso hace que lógicamente cualquier ciudadano de esa nacionalidad de su origen pase totalmente desapercibido. Ellos digamos que captan a sus adultos o mantienen sus contactos a través de sus redes de comunicación que podían ser en aquella época digamos en los finales de los años 90 en los que no teníamos las redes sociales o las nuevas tecnologías que tenemos hoy pues seguramente sería más de una forma más primitiva boca a boca a través de contactos previos en sus países de origen en el centro Europa principalmente Alemania y lógicamente si pasaban desapercibidos digamos para el público en general para el residente local incluso para las autoridades pero no lógicamente para las personas que se suelen mover en este tipo de ambiente a través de convocatorias de conferencias de cursos de charlas etcétera. ¿Cómo es posible que pasara tan desapercibida Heide Fidcao en Arona dedicándose a lo que se dedicaba además porque era una persona que además acudía a determinados medios a contratar publicidad para tener este tipo de reuniones esotéricas? Pues seguramente por la propia idiosincrasia del lugar en concreto que escogió del municipio de Arona para residir en un caserío que se llama La Hondura en la zona alta del municipio de Arona casi limítrofe con el vecino municipio de Vilafrodechazna incluso a día de hoy yo me atrevería a asegurar que el 90% de los residentes del municipio de Arona no han oído nunca hablar del caserío de La Hondura como consecuencia de la transformación socioeconómica que sufrió el sur de Tenerife con la llegada del turismo lógicamente estos caseríos en las medianías muchos quedaron abandonados o prácticamente deshabitados y lógicamente los movimientos sectarios como la secta pues buscan lugares discretos donde pasar desapercibidas pues las idas y venidas de las personas que puedan transitar esas casas entonces se escogió un lugar perfecto que es una zona semiabandonada rural apartada del municipio de Arona en la que se podía pasar perfectamente desapercibido feliz cuéntanos quién era Heide Ficaogarte y por qué se asienta en Canarias por qué elige Canarias para asentarse se trataba de una ciudadana alemana que cuyos padres en su juventud pues tuvieron propiedades aquí en la isla de Tenerife eso la vinculó de alguna manera con esta isla y cuando ya está en su fase universitaria es cuando decide trasladarse o empezar a trasladarse por periodos a Tenerife hasta que finalmente pues prácticamente se puede decir que vivía a caballo entre Alemania y Tenerife cuando ya su propio grupo sectario digamos que se solidifica y ya cobra una entereza realmente importante evidentemente cuando ya empieza a desarrollar sus actividades sectarias Heide sabe que Tenerife pues reúne algunas características que para ella son importantes sobre todo yo creo que lo que más la posibilidad de poder traer gente de Alemania a acólitos para de alguna manera atraerlos por el asunto del clima del turismo los periodos vacacionales el hecho de que ella ya tenga propiedades aquí que puede gestionar para que ellos se queden y digamos que eso adereza el origen ¿de qué perfil de persona estamos hablando? Yo tengo bastante claro que Heide tenía una parte de racionalidad y una parte de irracionalidad en la que se creía su propia fantasía era una mujer astuta era una mujer que lo que quería era hacer dinero que lo que quería era conseguir placer de manera fácil pero al final se creyó su propio personaje ¿no? ¿estamos hablando de una personalidad algo tipo Jekyll y Hyde? Sí lo que pasa es que yo creo que en el caso de Heide Fiscau era gobernaba más el doctor Jekyll que Mr. Hyde ¿en qué momento la policía se fija en Heide? ¿en qué momento comienza a investigarla? Todo comienza el 5 de enero de 1998 se recibe un fax durante la tarde de Interpol Madrid aquí a Tenerife que a su vez transmite un mensaje de una comisaría de policía en Alemania donde las hijas de una adepta de Heide concretamente Margot pues trasladan a través de su tío ¿no? pues una serie de inquietudes especialmente en relación a la posibilidad de que vaya a tener lugar un suicidio grupal en el TEI del día 8 ¿no? Obviamente saltan las alarmas porque no olvidemos que en aquella época ya había habido otros asesinatos grupales o otros magnicidios por así decirlo de otras sectas como la orden del templo solar y otras más no solamente en Europa sino también en el continente americano ¿no? y la policía no se la quiere jugar sobre todo porque además la comunicación viene de Alemania ¿no? hay digamos un registro de Interpol de que ahí había habido un aviso con lo cual si hubiese sucedido algo catastrófico las responsabilidades también entre comillas a nivel del gobierno de las administraciones españolas hubiesen sido importantes Usted tuvo acceso al expediente judicial del caso Heide ¿qué es lo que más le llamó la atención o qué es lo que más destacaría? Hombre, primero la policía se toma mucha precaución porque lo que tienen que hacer de manera inmediata es colocar gente en las salidas cercanas al balcón porque temían que incluso se tirara gente por las ventanas ¿no? y demás ¿no? aparte eran tantos los sectarios entre comillas o tantos los factores a tener en cuenta que tuvieron que movilizarse unidades de policía de diferentes departamentos distintos ¿no? y encima una fecha bastante complicada porque estamos hablando de vísperas de reyes ¿no? de esas fechas ¿no? entonces fue una operación policial administrativamente compleja eso no cabe duda ellos les llama la atención sobre todo el tema de los alimentos ¿no? cuando en el piso de Enrique Danaga pues ven que hay muchos alimentos van a llevarse un alimento de una de las neveras y uno de los adeptos les dice algo así como tengan mucho cuidado con eso no lo toquen sin guantes no se sabe no se sabe si fue una frase irónica o realmente era algo cierto pero en aquel momento la policía lo que piensa es que a lo mejor entre los alimentos podía haber algún tipo de sustancia tóxica o bien para envenenar a los propios adeptos o bien para de alguna manera anular su voluntad y facilitar ese traslado posterior al Teide que se supone que iba a tener lugar el día 8 cuando se inicia el procedimiento judicial contra Heide se empieza a fraguar una estrategia judicial de defensa la estrategia jurídica que se plantea es el intentar para que en el peor de los casos si esto hubiese terminado una condena pues demostrar de alguna manera que ya estaba un poco loca y que fue al final de Heide y sus seguidores que ocurrió en que ocurrió en que quedó todo bueno al final la investigación sobre todo la que tiene lugar en Alemania no da los frutos que la policía esperaba estamos hablando de que hay muchos acólitos que en un determinado momento pierden fuerza a la hora de denunciar estamos hablando de que la lentitud del aparato procesal judicial español pues obviamente hizo que se desinflara mucho la gente la investigación económica tampoco dio frutos no se consiguió demostrar que hubiese algún tipo de desfalco y demás los abusos sexuales lo mismo la mayoría de los acólitos se echaron a traje en poder testimoniar sobre ese tema con lo cual al final pues la estrategia jurídica del abogado de Heide pues surtió su efecto y al final pues el propio fiscal tuvo que apoyar el archivo del procedimiento sin ni siquiera llegar a juicio ¿no? esa fue la situación y con el paso de los años pues Heide incluso llegó a volver aquí a Canarias y de alguna manera yo creo que nunca llegó a refundar de alguna manera o reestructurar su secta aunque siguió teniendo sus adeptos y siguió con su propio proseletismo y de hecho pues al cabo de unos años falleció ¿no? en un accidente en su vivienda producto de unos ayunos brutales que ella de vez en cuando hacía un poco yo creo que por intentar encontrar el Nirvana o justificar que lo encontraba ¿Usted conoció personalmente a Heide? No, no no lo conocía pero he conocido su secretaria que vino un par de veces para poner anuncios pequeños sobre charlas sobre temas esotéricos para invitar a la gente que vendía ¿Y le sorprendió? No porque entonces había muchos grupos así y una cosa normal para mí finalmente ya vino el choque ¿no? cuando me ha dado cuenta o nos hemos dado cuenta que esta mujer ha hecho o quería hacer digamos ¿Cómo reaccionó la población alemana cuando se enteró de esa información? casi todos se han enterado sobre nuestro periódico o por nuestro periódico como somos quincenales no era la noticia directa sino en la edición del día 23 de enero se salió por primera vez esta historia ¿Qué es lo que más le ha sorprendido de este caso? sobre todo que había mucha gente que se han hecho de la idea ir con ella ¿no? parece que había una cena de despedida en su casa antes de subir a Teide y eran más que 30 personas incluso algunos niños no 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 he entendido entonces y hoy tampoco lo entiendo ¿no? Aquí en la calle Enrique de Anaga de la capital tinerfeña era detenida Heide Fitcao fue el 8 de enero de 1998 bien entrada la noche la policía nacional se presentó en la consulta de la psicóloga alemana donde fue hallada junto a otras 31 personas entre ellas cuatro menores a Fitcao se le había denunciado por haber estado preparando un suicidio colectivo Todo dicen cosas tan locas tan locas que uno puede entender solamente mi confianza en Dios y amor Elisabeth tú conseguiste tú conseguiste la la primicia de la detención de Heide Fitcao y luego la primicia o en este caso las exclusivas tanto de la detención como luego de la primera entrevista ¿puso dificultades Heide? El asunto había suscitado un enorme revuelo y había sido portada de muchos periódicos a nivel nacional internacional durante bastantes días pero yo creo que como luego además se probó y ella salió en libertad al muy poco tiempo a escasos días de haber entrado en prisión yo creo que ella necesitaba o tenía esa necesidad de blanquear su imagen pero yo creo que era una mujer que estaba bastante bien asesorada de hecho ella acudió a la entrevista con su abogada y con una asesora que la seguía a todas partes ella en esa entrevista muchas veces habla de que le habían hundido de su imagen de lo que había pasado había sido muy grave y que la habían acusado falsamente de algo que ella no había hecho y que no pretendía hacer y que necesitaba también hablar y decir que eso no había sido así ¿Cómo se enteran ustedes de este caso de la detención de Heide Fidcao? ¿Qué es el comienzo de toda esta historia? Bueno, pues nos llega un soplo a la relación hay que tener en cuenta que además fue a altas horas de la noche y de repente pues alguien llama oye, hay aquí un revuelo policial y está ocurriendo algo parece que están hablando algo de una secta bueno, pues estas dos compañeras inmediatamente fueron para para el barrio de la salud que fue donde se produjo la detención de Heide Fidcao y bueno y allí se encontraron con todo con todo aquel pastel bueno, aquella imagen de Heide Fidcao entrando en el coche policial pues dio la vuelta al mundo y todos los periódicos nacionales e internacionales televisiones de todo tipo nos llamaron compraron imágenes decir, o sea que fue un bombazo en aquel momento ella pagó una fianza queda en libertad y a los pocos días concede una entrevista me gustaría que que miraras esta entrevista Heide, ¿cuál es realmente su ideología? ¿qué es lo que usted piensa? porque usted también habla de un espíritu que se llama Aida y usted habla como si fuera ella o no sé muy bien cómo interpretar ese asunto es decir ¿qué es realmente lo que usted cree? ¿usted cree que ha venido al mundo a salvarlo de alguna forma? ¿qué es lo que usted piensa? de Aida sí Aida es un poder Aida es el poder de amor divino y Aida cuando esta corriente de amor divino viene también vienen unos pensamientos y en esta energía de amor viene siempre la idea es ahora un cambio del mundo que este amor divino Aida va a ayudar a todo cuando es el 8 vamos a la montaña hacemos una meditación de paz yo pensaba no pasa nada y cuando hay una catástrofe este yo pensaba es el sitio más protegido por los cuerpos por nuestras vidas porque los aguas no suben tanto una cosa tan loca tú estás absolutamente idiótica nadie quiere matarse ¿quién quiere matarse? nosotros quieren este cuerpo yo quiero trabajar a Tenerife para ayudar por la salud ¿recuerdas la entrevista? sí sí la recuerdo ¿y qué impresión te dio te dio Heide Fidcao después de esta entrevista? durante esa entrevista fue como muy apabullante esa es la sensación que yo tengo una persona que todo el rato te quiere dar mucho hablar mucho hablar mucho hablar mucho darte mucha 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 información yo creo que era una persona que bueno sabía muy bien lo que se te traía entre manos yo creo que había más que que otra cosa un móvil económico ella luego pues bueno cuando se investigaron sus cuentas pues bueno se dieron cuenta de que ella cobraba altísimas cantidades por hacer una serie de cursos de bueno lo que diríamos hoy en día de autoayuda o espirituales pero era una mujer muy apabullante quería todo el rato hablar 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 y demostrar que ella no tenía ninguna intención de llevar a cabo ningún tipo de suicidio colectivo como se dijo en aquel momento y bueno pues una mujer afable en el trato no era no era una persona arisca ni seca ni estaba a la defensiva ¿te pareció una mujer cuerda? ella no era una loca o sea era pues bueno un poco esa filosofía un poco hinduista de del hipismo bueno que se había quedado un poco en ese tema y dijo yo de esto voy a sacar un rédito esa es la sensación que a mí personalmente me dio Hayde Fittkao hay una pregunta que le haces es viene usted a salvar el mundo en este caso a través de un ser superior que ella llama Aida ¿qué te contestó? ¿venían a salvar el mundo? bueno ella venía un poco a decir como que ese ser superior Aida pues la visitaba ella internamente y que sí de alguna manera ella todo lo lo quería controlar a través del amor de esa fraternidad porque bueno ella por ejemplo aduce que ese rezo que iban a hacer en el Teide era simplemente por ayudar al mundo que el mundo estaba muy mal que había muchos problemas y que entonces iban a subir todos al Teide entiendo porque siempre el Teide tiene esa relación con las energías para este tipo de personas que creen en estas cosas que son muy respetables pero bueno y que ella en un momento pretendía nada más allá pero sí ella tenía ese concepto de sí misma de yo soy como una elegida es la sensación que a mí me da yo soy una persona elegida por este ser superior Aida o como quieras llamarlo el amor Dios como tú quieras y ella me ha dicho Aida me ha dicho que yo tengo que venir a decir este mensaje y ayudar a la gente otra cosa es cuando ya le empiezas a preguntar bueno pues para conocer Aida pedía 50 mil euros 50 mil pesetas de aquella época para pasar tres o cuatro días en Tenerife con ella ¿no? Y le haces la pregunta la pregunta clave que es ¿iba a producirse un suicidio masivo en el Teide? Sí llegamos a preguntárselo y ella por supuesto lo negó en todo momento que eso era un absoluto disparate hubo una persona que fue la que alerta que su madre está en Tenerife en estas digamos retiros espirituales que hacía que hacía esta mujer que hacía Heide Fitcau y bueno advierte de que a lo mejor pues iba a ocurrir eso y ella en todo momento en la entrevista lo niega que eso era un absoluto disparate que eso no iba a ocurrir que sí que habían planteado la posibilidad de acudir al Teide de hacer ese rezo colectivo para rezar por el mundo pero no en ningún momento hubo ningún planteamiento de un suicidio colectivo Elizabeth ¿qué te pareció Heide? ¿te pareció una charlatana o te pareció una persona con una enorme capacidad de persuasión? Me parece una absoluta charlatana a ver yo no niego que ella pudiera tener digamos cierto imán tenía bastante encanto personal es lo que te decía antes me parece una persona afable, cercana que intenta incluso hasta en lo físico era una mujer así atractiva tenía un pero me parece una absoluta charlatana porque lo que contaba no tenía ni pies ni cabeza pero no me parece una persona con cierto magnetismo en la que tú dijeras bueno pues yo seguiría a esta mujer oye pues tiene un poder de convencimiento absoluto no, para nada yo pienso que en el futuro también el agua el aire y todo va a cambiar espero que el anciano de este mundo va a cambiar por el cielo somos altamente manipulables puede que existan personas con la capacidad de llevarnos por senderos que nunca deberíamos transitar hay que estar muy alerta ya que tras la persona menos esperada podríamos encontrarnos con la próxima Heide que no 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 Gracias por ver el video.